Haciendo un recuento de las canciones que hemos bailado, que para mí ya son como 25 y me están diciendo que apenas llevo 5 Ok, vamos a calmar un poquito el corazón y vamos a dejar que baje un poquito el ritmo, ok? Vamos a una cumbiecita, ¿te gusta? No lo pensaba, sí que no está buena, está buena ¡Saludos, amigones! ¡Ay, ahora que vengo de negro con blanco! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Uh! ¡Ey! ¡Mientras vamos moviendo la cintura! ¡No olviden los brazos, no olviden! Tengo la camisa negra, hoy amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu alujo Hoy sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me quiere Tengo la camisa negra y tengo la camisa negra y una pena que me duele Desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque nena tengo el alma Yo por ti perdí la cama y casi vengo hasta mi cama ¡Caman, cama, 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 baby! Te digo, tú me simbolo Tengo la camisa negra y en la corte, me doy el futuro Tengo la camisa negra y en la corte, me doy el futuro ¡Ey! 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 No se te olvide de poner los brazos en los colombajes Comer un papel Para que sientas como te ves Trata de mover Hacemos la teoría Tenga el brazo para moverlo Y se siente todo, fíjate un poquito, no se dormí ¡Ey! 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 Ni siquiera muestra señal También es para eso la camisa negra y tus mandas Estas en la puerta, no parece que solo me crece Y tu altura, solita, tu mentira Que maldita, mala suerte de la vida Que el día te encontré Por beber del veneno, maleno de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Yo despidé de ese humo, agarro de tu adiós Y desde que tú te fuiste, yo solo me crezco Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdida calma y casi pierdo hasta mi cara Y a lo que a lo que a donde ir Te digo, con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo te vuelvo vivo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdida calma y casi pierdo hasta mi cama Y a lo que a lo que a lo que a lo que a donde ir Te digo, con disimulo Tengo la camisa negra Y debajo te vuelvo vivo Y a lo que 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 a